¿Están los listos? Venga, cuádrese bien, cuádrese bien. No sé si a tonto, ¿cómo se va a cascar usted ahí? Háganle, cuádrese ahí. Ay, no parece que fuera novato. Dale a ver. ¿Listo? One, two, three. O se marió. O sí, don Robicundo, Manjarres y Torrealba. Están los aquí plantoneados en el lugar de los acontecimientos, justamente aquí, en Indembar, en el Instituto Nacional de Mujeres Embarazosas, donde las mujeres están haciendo sus denuncias porque hay hombres inesculpulatosos que las han embarazado y las han dejado puetiladas en Mercedes. No quieren responder por los chinos. Gente que se pone a jugar al béisbol con las mujeres y después las dejan en strike. Como que dice esos Mercedes, vamos a entrevistar a la doctora. Doctora, venga para acá. Ella es la doctora Estertulia Urrutia, para que ella nos dé su impresión. Doctora, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, estamos todas confundidas, todas de mal genio, porque es el colmo que tantos hombres dejen embarazadas a las mujeres, abandonadas con sus pequeñas criaturas. ¿Sí o no, muchachas? Sí. Mire, tenemos a Danielita, a Karen, a este bebé, todos los niños abandonados por sus padres. ¡Ya no vamos a aguantarnos más esto! ¿Sí o no? ¡Claro, no! Sí, sí. Discúlpeme, señor periodista, ¿me puede acompañar? Yo voy a mostrar un caso excepcional. Así por las buenas. Mire, esta niña, prácticamente es una niña de brazos. ¡Ay, sí! Algún desgraciado a saltacunas la tomó en sus brazos y, fíjese, le embarazó. ¡Tri guisos! ¡Tri guisos! ¡Tri guisos! ¡Tri guisos! ¡Tri guisos! ¡Tri guisos! Siempre es que hay gente puerca a sus Mercedes que se mete con esta pobre indigencia criatura. ¡No! ¿Cómo le hicieron esas cosas a sus Mercedes? Por eso, perdón, señor periodista, no hay derecho. Las mujeres protestamos. ¡Ya no nos aguantamos esas injusticias que nos dejen abandonadas con nuestros hijos! Sí, doctora, muchísimas gracias por sus impresiones. Sí, señores, aquí estamos. Sigan en pie de lucha las mujeres porque son culpables los hombres más crueles que jamás merecieron ser hombres. O como quien dice en inglés, manes, van por ahí embarazando mujeres. Claro, que se metan con un hombre como yo y no se meten. ¿Por qué? Porque che le cha cha chi, che le cha cha chi, che le cha cha chi. Sí, señores, que les hagan una tortura boyaca, que los cojan con un par de tejos y táquete en las orejas, que es lo único que se merecen. Sí, señores. Muy bonito, no sucede hondo. Muy bonito, lito. No, pues eso me lo dijeron. ¿Usted qué creyó que se iba a burlarte a yo? Yo no me estoy burlando, yo estoy en serio. ¿Dotora? ¿Cómo le parece que este infeliz desgraciado me poseyó, me hizo un chino y no me quiere responder? Ay, cual que yo la poseyí, usted se entregó, eso es pura mentira. Yo ni siquiera sé. Ay, ahorita me va a decir que el chino es mío. Acá se parece. ¿Es que usted ya no se acuerda de aquella noche de jolgorio? ¿Pu' cuál noche? Me llenó todo el buche de hueso y ya era más que era ser conejo. ¿Cuál conejo no dijo que le iba a echar un chino? Ven, que eso es pura jalacia, pura mentira. Que es que le quiero hacer conejo si lo que le hice fue un chino según el... Pero ahorita, yo lo que quiero es que usted me responda por el buche del chino. Ay, ¿qué quiere? Que le responda usted que a mí se me ha hecho a chi. Se me ha hecho a chi. Se me ha hecho a chi. Sí, señor, se le hizo a chi. Se le hizo a chi. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Señoras y señores, siga usted en el rodillo con un mancarrecho. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Es que usted se va a volar, señor? Ahí va. Cálmese, manita. Me voy a dejar como oscuro. Cálmese, manita. Cálmese, sumase. Cálmese, sumase. Cálmese, sumase. Ay, lo he hecho a chi, lo he hecho a chi. Ay, ay, ay. ¡Ay, sí, huepuerca! Ay, sárgueme de esta culaca. ¿Qué es eso? Cálmese, madre. Venga, hasta la plaza, sí, huepuerca. Ay, ay, ay. Me cortó una uña. Ay, me rompió la uña. Ay, me cortó. Porque yo me voy a dejar como oscuro, pero es con usted. Lo voy a dejar una... Ay, no, 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 no. Para que usted se acuerde de año. Ay, 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 Dios mío. Ay. Ay, 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 ay. A mi taita se liso a chi, se liso a chi, se liso a chi. ¿Estános listos? One, two, tres, cuatro. Uzi, mis Wendy y Vanessa. Uy, en verdad que a su Mercedes la están embalsamando en este momento. Uzi, mis Rubicundo, Manjarrés y Torrealba. Estános aquí en este momento, plantoneados en este extraño lugar. Más exactamente, en este deshabitado paraje, donde malas lenguas nos han dicho que es que por aquí se aparecen unos onis, unos tales marcianos que vienen y se llevan a la gente. Pero eso es pura mentira, sus Mercedes. Pura jalacia de la gente que simplemente quiere sembrar el terror. Gente que simplemente tiene miedo y que se le mueve el corazón y se le mueve la cara de puro culillo. Sí, señores. O como quien dice en inglés, scouting movie. O como decimos en el pueblo, chelichuachí, chelichuachí, chelichuachí. Y aquí estamos esperando a ver si es cierto que aparece en eso. Usted es un marciano. Ay, una, pues no han llegado los marcianos, pero ahí es como una brisa traicionera, sus Mercedes. Eso no es una brisa, es como un malvau. Ay, sus Mercedes, eso no se está moviendo. Viento, aunque no se siente bien. Eso debe ser, pues hay una chucha que está moviendo los árboles. Un jero roncho. Pero aquí no pasa nada, sus Mercedes. Están esperando simplemente que aparezcan los marcianos que se llevan a la gente para descuatizarlas, para sacarle las tripas a sus Mercedes y para estudiarlas. O como se dice en inglés, The Body Student Strip. Está es quieto. Bueno, que yo estoy aquí simplemente haciendo un estudio. Pero es un momentico. Este es igual más, suelo robar mi cámara. Aquí estamos, sus Mercedes. Ay. Levanta aquí. ¿Qué es lo que quieres? Aparte, Dios. Ay, 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 ay. Espera tantico. Ay, no, 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 no me quita el sombrero de su Mercedes. No me lo quita, que es que... Ay, yo cuando veo una cara así, pálida... Se me ha hecho así, se me ha hecho así. Ay, usted también se ha hecho así. Ay, Dios mío, como que sí es verdad lo de los... Ay, ay, ay. No, niñate el ojo ahí entre la axila. Ay, ay, ay. Ay, 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 le desgarró el chaleco a este, hijuna. Venga pa' acá. No, guarda ese cuchillo. Le saco el machete, hijuna. Ay, ay. No me saques, por favor, las tripas. Déjeme el chinchurío, que yo lo necesito por otra ocasión. Ay, hijuna. Ay, ay, ay. Ay, síganme usted. Mi rubicundo mangarés en el estudio. Ole, todo esto está oscuro. Ay, se ve la tierra de acá. Ay, hijuna. Ay, no me muere. Ay, esa jeringa no me la meta ahí. Ay, síganme usted.